Seguimos pulsando cómo arranca este día de elecciones internas. Vamos en emisión especial hasta el mediodía. Estamos con el aporte de los oyentes en particular, que también nos van dando sus pinceladas. Por ejemplo, María dice, tengo 72 años, voy a ir a votar con resfrío y todo. Tendría que ser obligatorio. Roberto es parte de... Bueno, y después pasa su mensaje político. Después, mirá, la visión contraria. Roberto, estoy saliendo a votar. Voto porque no es obligatorio. Cuando es obligatorio, yo voto en blanco. La libertad no es el espacio que queda entre la prohibición y el permiso. ¿Escucharon? Le digo a los tertulianos. Posición sofisticada. ¿Qué más? Otros de los que nos mandan sus reportes. Rosario, hay que ver que el proceso es un poco más lento por el doble ingreso de datos en la mesa. Hay que esperar que vuelva el votante para ingresar la nueva credencial, dice, como que eso estaría complicando un poco la operativa. Fernando, en la ciudad de Tacuarembó, el movimiento electoral se nota. Igual se espera que en horas del mediodía y primeras de la tarde haya un mayor flujo de votantes. Yo desde las 7 estoy en un circuito del centro como delegado. Van 30 votos de un total de 399 habilitados. Repito, eso es Tacuarembó. Juan dice, crucé a pie el Reus, Goez, la figurita, hasta llegar a mi circuito en Jacinto Vera, acá en Montevideo. Temprano, un páramo. A la vuelta, recién parece despertar de a poco el movimiento. La manida conciencia cívica viene retardada. Lidia del autódromo. Por aquí parches celestes en el cielo, pero casi cero movimiento. Es otro de los reportes que nos están llegando. Y después este de Rodrigo que cuenta, tengo que ir al súper, ya que estamos, votaré. Y es 18 cuando volvemos a la mesa de análisis político. Estamos con Federico Irazábal, Antonio Cardarello y Ángel Arellano, mientras siguen cayendo las crónicas de los oyentes. El punto es que hay que observar esta noche, cuando empiecen a conocerse los resultados. Esta es una especie de guía para nuestros oyentes, donde poner atención. Entonces, ahora les propongo, después de haber hablado de la participación, del eventual ranking entre los partidos, veamos partido por partido. En el partido nacional, ¿dónde están los puntos críticos? ¿Quién empieza? Federico, dale tú. Bueno, el partido nacional ha vivido una campaña que se transformó, digamos, en inesperada en el último tiempo. Era una campaña que venía en un rumbo y en una dirección determinada, marcada por la competencia de dos candidatos ya conocidos, y que, de alguna manera, sufrió la irrupción de un candidato nuevo, que ha sido la novedad en la contienda. Entonces, un poco el desafío está en ver si efectivamente el candidato que se perfila como ganador de la interna alcanza alguno de los dos criterios necesarios para ganar, que, de acuerdo a alguna de las encuestas que se publicaron en la última semana, había disminuido su intención de voto, en otras aumentaba, pero en algunas había disminuido, y se había achicado además la diferencia entre el primero y el segundo. Sí, recordemos que las condiciones para ser proclamado hoy candidato a la presidencia de la República un candidato, un pre-candidato, las condiciones son tener 50% más uno de los votos, o tener un mínimo de 40% y 10 puntos de diferencia sobre el segundo, ¿no? Exacto. En este momento, el candidato que venía encabezando las preferencias disminuyó un poco, en algunas encuestas se ubica en el entorno del 42, hay alguna que lo da por debajo del 40 incluso, y al otro candidato lo ubican cerca del 30, por lo tanto esa brecha está reducida y está cada vez más lejos del 50 decisivo, que ahí no hay discusión de diferencia con respecto al segundo. Entonces, es bien importante también, en el caso del Partido Nacional, cuál es el orden de los candidatos, porque también se dice que uno de los candidatos que ha venido creciendo carece de estructura, y que entonces el voto en las elecciones internas es un voto muy de aparato, muy de estructura, y que es importante, digamos, el acarreo de dirigentes locales, de votantes de la zona, y que este candidato carece de ese aparato. Yo tiendo a pensar que no. Federico está siendo muy pulcro, supongo que por la veda. Sí, es que no sé si se puede nombrar mucho los candidatos. Y no está mencionando nombres de candidatos, yo creo que sí, porque resulta más claro. Hagámoslo, entonces, se dice justamente que el desempeño de Juan Sartori va a ser inferior a lo que las encuestas están marcando un poco por su carencia de un aparato que traslade a los votantes. Esa carencia de aparato yo creo que hoy está sustituida en buena parte por un acceso a fuentes de financiamiento de dinero que le van a permitir generar, por lo menos, tener las herramientas. Tal vez no tenga las redes y los contactos para mover esas estructuras, es posible y es discutible, y hoy lo veremos. Esta noche veremos qué tan fuerte y qué tan importante es la candidatura de Sartori y qué tanta proyección tiene la figura de Sartori a futuro. Ese es un dato relevante. Obviamente ese es un punto, diría, estelar en el análisis. Se habló tanto de este fenómeno nuevo en la política uruguaya y en el Partido Nacional, se habló tanto de las herramientas que utilizó, tanto de organización como de dinero, como, bueno, también por el lado de lo que podríamos llamar recursos publicitarios y más allá. Y métodos no tradicionales de campaña. Sí, sí, está toda la especulación a propósito de si no está él detrás de la campaña sucia. Entonces, todo eso hace que nos preguntemos, bueno, y esa ingeniería, ¿qué produce? ¿Cuánto va a rendir hoy? Sí, y eso va a tener una serie de impactos, ¿no? Por un lado, puede ser que a diferencia de lo que pasó en las elecciones de 2009-2014, la fórmula del Partido Nacional no se conozca en la noche de hoy. Seguramente pase eso. Ya hay muchos que están hablando de que, bueno, el candidato a vice se va a tener que definir en la convención. Más allá de que también está el tema de si el Partido Nacional va a ir o le conviene ir con una fórmula paritaria o no, como lo va a hacer, por lo menos se cree, el Frente Amplio. Pero, ¿los principales dirigentes del partido han dicho el que gana, gana? ¿Se han ratificado? No, yo estaba hablando del candidato a vice. Después iba eso, que tampoco está claro el que gana, gana. Por lo menos se ha puesto en entredicho por algunos dirigentes. Hasta ahora... Pero tradicionalmente el que gana, gana y elegía el vice. Hoy el que gana, gana. Está, hasta ahí. Sí, elegió el vice en el 99 y en el 2004. Después hubo un acuerdo, ¿no? Recordemos que el candidato a vice tanto en el 99 como en el 2004, los dos, la calle en el 99 y la rañada en el 2004, eligieron el mismo, a Sergio Abreu, que era considerado como una figura de consenso a la interna de partido. Pero en todas las elecciones, la calle le gana a Ramírez en el 99, no llegando al 50%, pero sí con la diferencia. Y después todos los demás superaron el 50%. Bueno, ¿qué pasa si ninguno llega al 50%? Y sobre todo, ¿qué pasaría si el más votado, sin llegar a ese requisito, fuera Sartori? ¿Se va a respetar el que gana, gana? ¿Es lo mejor para el Partido Nacional ir con un candidato que muchos de sus dirigentes han dicho que no lo apoyan, o incluso dirigentes de otros partidos han dicho que no harían una coalición o acuerdos con él? Bueno, la verdad que ese escenario es el que más temen muchos dirigentes del Partido Nacional y lo pone en un brete que podría llegar a complicar la carrera hacia octubre. Sí, sí. Yo he hablado con dirigentes del Partido Nacional que han dicho si Sartori es el primero, vamos a la convención y en la convención lo damos vuelta. Y otros dicen, no, no. No, el que gana, gana. No sé cómo se compatibilizan esos dos criterios, ¿no? Yo creo que hoy el gran desafío del Partido Nacional, que sin duda es una de las internas más interesantes y más competitivas, es su afirmación como partido, ¿no? La movilización de sus dirigentes para afirmarse como partido y para votar a sus dirigentes. Eso tiene muchas connotaciones, ¿no? Sin duda, uno de los elementos del que va a estar pendiente todos los espectadores, bueno, cómo votan los candidatos no tradicionales, los candidatos nuevos. Y en el Partido Nacional no hay por qué ocultarlo. La aparición de este outsider que era inesperado hace unos meses atrás generó toda una, no solo una expectativa, sino también un movimiento, un terremoto interno que es interesante y que se puede ver hoy aquí en la Plaza Independencia. Es apabullante la movilización y el despliegue técnico, logístico y de todo punto de vista, ¿no? Incluso, dicho sea de paso, estacionarse hoy en la Plaza Independencia es algo poco fácil por todo esto. Yo creo que ahí es donde está el gran reto de los blancos, ¿no? Afirmarse como partido, afirmar sus creencias, afirmar su estructura. Y todo este tema que tú mencionaste, Emiliano, de las fake news, de las campañas sucias y complicadas, es algo que obviamente ha enrarecido el panorama político dentro de Uruguay, que ya es bastante común en otros países de América Latina, pero que en Uruguay desembarcó con mucha fuerza y poniendo a todo el mundo en jaque en algunas cosas. Y bueno, es uno de los datos que hoy hay que mirar con detenimiento, ¿no? Y sobre todo, el post. ¿Qué pasa después de eso? Si X persona gana, bueno, ¿y cuál es el futuro de ese partido con respecto a esa persona? Digamos que los fake news es bueno, pero campañas negativas ha habido siempre. Ha habido campañas negativas, pero no sucias. Hay que hacer una diferencia, ¿no? La campaña negativa, la campaña de contraste, ha existido toda la vida. El gran tema acá es cuando la campaña ya cruza un límite, entra en la descalificación personal. Es más difícil. La otra vuelta se recordaba, si en el 71 cuando decían que Wilson Ferreira era patrocinado por la Shell, o que si ganaba el Frente Amplio se iban a llevar a los niños a la Unión Soviética. Si eso no es campaña sucia, yo no sé lo que es campaña sucia. O más atrás, cuando se indigaba que Herrera recibía oro de los nazis en los años 40. O sea, siempre ha habido campañas de ese tipo. Hoy, obviamente, los medios de comunicación, las redes sociales, permiten otro tipo de difusión de llegada. Antes era un rumor que uno se transmitía boca a boca en los bares, en las conversaciones informales, y ahora se transmite. Te llega directamente a tu celular. Y viene a generar toda una dislocación del sistema político, porque uno ve cómo es el trato acá en los políticos, y uno el que viene de afuera lo puede ver muy bien, cuando te encuentras con un ministro aquí en la entrada del hotel, por ejemplo, que es un tipo normal con el que puedes hablar, etc., y que eso en el resto de América Latina es poco más que imposible. Yo creo que los últimos debates que sucedieron, tanto el de Andrade como el que estuvo La Rañaga con Cose, el de Andrade con Talvi y el de La Rañaga con Cose, muestra esa cultura política de conversación, de diálogo, donde la gente justamente no se enchastra. Y yo creo que eso es de verdad el reflejo de la política uruguaya. Y entonces cuando entran estas nuevas herramientas, con la tecnología, con el internet y todos los desafíos que suponen los filtros necesarios para aguantar eso de alguna manera, obviamente genera un ruido y una distorsión impresionante. Yo creo que capaz una de las cosas que uno va a encontrar mucho en esta interna, no solo en el Partido Nacional, sino también en la del Partido Colorado, y no me atrevo a decir que en la del Frente de Hambre, pero por lo menos en la de estos dos, es que hay mucha bronca con esto. Hay mucha molestia con algunos métodos utilizados para hacer publicidad y eso de alguna manera se va a ver reflejado en la votación. Sí, hay mucha bronca y hay mucha disparidad de criterios a propósito de cómo enfrentar ese fenómeno. Vieron que había actitudes distintas, había momentos distintos en la polémica dentro del partido en torno a eso. Ahora, pensando en la noche de hoy, se me ocurre agregar un par de puntos. Por ejemplo, Jorge Larrañaga. ¿Cómo vota Jorge Larrañaga? Claro. Ahí tenemos a un candidato que sabemos ya tiene una larga trayectoria, una carrera de varios intentos, y que esta vez se juega mucho, ¿no? Esta vez se juega mucho. Ha desafiado incluso a las encuestas, a las consultoras de opinión pública, cuando le dan a él la posición que le dan, por ejemplo, la tercera, el tercer lugar que han dado últimamente. Sí, es que en el Partido Nacional, en la contienda, no es importante solamente quién va a ganar, sino cómo van a quedar alineados el segundo y el tercero. No solo el segundo con respecto al primero, sino el segundo con respecto al tercero. Eso va a ser importante también. Porque, de alguna manera, basado en el antecedente que manejaba recién Antonio también, hay una presión para la conformación de la fórmula. Porque uno podría bien decir, desconocer el lugar de una fuerza interna o de un candidato, si ese candidato tiene el 10% de los votos de un partido. Ahora, si ese candidato tiene el 30% de los votos del partido, y al tercero le saca 10 puntos de ventaja, es muy difícil puentear a ese candidato y elegir un candidato del tercero para conformar la fórmula. Porque ahí va a haber un quiebre, necesariamente, va a haber un reclamo de ese 30%, que además, de acuerdo a lo que indican las reglas, ese 30% va a integrar la Convención Nacional, y en el caso del Partido Nacional, concretamente, va a integrar el directorio del Partido Nacional. O sea que si hoy Sartorio obtiene un tercio de los votos de la interna, va a tener un tercio de los lugares en el directorio. Entonces, ¿cómo van a sesionar los próximos 5 años con un tercio de individuos que van a estar dolidos, heridos, enojados, porque no se les reconoció un lugar que ellos reclamaban legítimo en base a los votos? Por último, agrego este otro aspecto. Creo que también va a ser interesante observar cómo vota Antía, ¿no? En la medida que el movimiento político que él encabeza es muy singular. Ese movimiento armado en base a intendentes, a la proyección de intendentes wilsonistas de varios departamentos del país, ¿no? ¿Cuánto logra una corriente de ese estilo penetrar, permear a nivel nacional? Esa es una de las preguntas. Esto está relacionado con lo primero, con la votación de Larrañaga. Larrañaga pierde gran parte de su base electoral. Recordemos que Alianza Nacional se crea justamente como una reunión de intendentes. El propio Larrañaga, que deja de ser de intendente Paysandú y se junta con otros intendentes nacionalistas para crear este sector en el año 99. Y bueno, el hecho de perder esa estructura ya hacía prever que la elección de la calle Pou antes del surgimiento del fenómeno Sartori era bastante más plausible. Se le va a Verónica Alonso también, que era uno de sus referentes electorales en Montevideo. O sea que pierde dos de las bases sustantivas de apoyo más importantes que tenía. Igual Alianza Nacional sigue siendo un sector importante, con una cantidad importante de legisladores y de dirigentes en todos lados. Pero en el caso de Antía, es muy probable que las encuestas lo estén subrepresentando, porque una encuesta de 800 casos o 1.000 casos en todo el país solo recoge una... Suponiendo que el Partido Nacional tiene un tercio de los votos, como están arrojando, estamos hablando de 300 casos en todo el país divididos en 19 departamentos. O sea que muchos electores de Antía con este apoyo de los intendentes no están siendo contabilizados, sobre todo en departamentos como, pienso en Maldonado, pienso en Cerro Largo, pienso en Tacuarembó, donde están algunos de los principales referentes y podría tener una votación mayor. Lo mismo pasa en el caso del Partido Colorado, ya metiéndonos en el caso de Amorim. Tiene muy localizado su electorado en algunos departamentos. En algunos departamentos como... Y pesan poquitos casos. ...como Salto, donde tiene al referente que es Coutinho, que sacó casi el 96% de los votos colorados en la última interna, o de Justo Amaro en Florida. Y en el caso de Sanguinetti, hay que recordar, es sintomático donde hacen sus actos de cierre, ¿no? Sanguinetti cierra en Rivera, donde tiene a Tabaré Viera, que es el referente del partido. Dice Lilian, creo que hay que esperar un poco más al mediodía para ver el movimiento. Lo que está pasando ahora, para mí, dice, es debido a lo feo que está y después va a ir mejorando. Bueno, tiene su cota de optimismo. María Luisa dice, como muchos, esperando que aumente la temperatura para salir a votar a mi barrio natal, que es la blanqueada, Colegio Santa María. Las palmas de campaña se lo llevan los debates interpartidarios que hemos visto. El mundo al revés. A partir de mañana, los debates, ¿operarán en internas? Ah, si en el futuro habrá debates en las internas, pregunta, ¿no? ¿Qué más? Después, recién despertándome para empezar el tour de votación por Barros Blancos, seguir a Parque Valle y terminar en un asado de amigos en Lagomar. Un domingo perfecto para mí, dice Virginia. Vamos a lo último. Si pedico, quiere saber dónde es el asado. Y para terminar, voy con Gustavo. Gustavo, ¿qué dices? Saliendo reciente desde Colonia Wilson rumbo a Montevideo. Todavía no cambié la credencial. Allá voy, a cumplir con mi deber cívico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!